Bienvenido a una nueva edición de Chaco Rural. Y hoy vamos a hablar de una raza especial de la ganadería, que es una raza que no conocemos todavía. Conocemos la raza Brahman, conocemos Bradford, por ejemplo Santa Gertrudis también, pero hoy vamos a hablar de la raza Wayu. Sí, escuchaste bien, Wayu. Y para eso, nada más y nada menos, estoy con el presidente de la raza Wayu de Uruguay, que es Ignacio de Vincenzo. Muy bienvenido al programa de Chaco Rural. ¿Cómo estás? Un placer. Te pregunto, ¿existe la raza Wayu? Sí, la raza Wayu es una raza muy antigua, originaria de Japón. En los años 90 la raza se expandió en el mundo, primero en Australia y Estados Unidos, después se empezó a venir a Sudamérica, a diferentes países, incluido Paraguay. Y bueno, es una raza que está llamada a producir la mejor calidad de carne que hay en el mundo. Y ahí te voy a interrumpir, esto es lo que vamos a ver después de la pausa. Hábleme acerca de la raza Wayu. ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuál es la historia? ¿Dónde comenzó? ¿De dónde proviene esta raza? Bueno, es muy interesante la historia de la raza, realmente, porque es una raza que proviene de Japón y durante muchos siglos no era una raza que se usara para carne, era una raza de tiro, de trabajo. Y por esos motivos fue que desarrolló una característica especial, que es el marbling, o marmoleado, o beteado, que es esa grasa dentro del músculo, la grasa intramuscular. Eso, en el fin del siglo XIX, fue que se empezó a explotar como raza de carne en Japón. De ahí, empezó a, mucho más tarde, en la década de 1992, ingresó en Australia, en Estados Unidos, y rápidamente tuvo un desarrollo explosivo en todos los países que hay producción ganadera, incluido Sudamérica. Y bueno, Sudamérica ingresó en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Prácticamente no queda ningún país en Sudamérica que no haya introducido la raza. Y eso es por un motivo específico, que es la producción de un tipo de carne especial, muy valorada, la más cotizada en el mundo, por ese motivo del marbling. El marbling tiene dos componentes, que son, uno, por un lado, la tarneza que le da a la carne, el sabor, y por otro lado, desde el punto de vista de salud, el marmoleado es grasas insaturadas. ¿Qué quiere decir esto de grasas insaturadas? Lo más conocido como omega 3, omega 6, o sea, los ácidos grasos saludables, buenos para el metabolismo, que incluso bajan el colesterol en sangre. Entonces, esos dos factores, que hoy en día la gente que trabaja la raza lo sabe, se valora muchísimo, y sobre todo cuando uno puede deleitarse con un bife de guayu, que realmente tiene unas características de calidad y sabor diferentes. Muy interesante. Y hablemos un poco de la experiencia en Paraguay acá con la raza guayu. Bueno, en Paraguay el pionero de la raza fue Eichiro Hayashi, él de origen japonés, hace muchos años, en 2000 y poco, 2002, 2003, fue cuando introdujo la raza en Paraguay. Él trajo, introdujo la variedad de guayu negro. En Guayu hay dos líneas, el guayu colorado y el guayu negro, básicamente. Él trajo la variedad de guayu negro y desarrolló con el tiempo todo un ciclo de producción, desde la genética hasta la comercialización a nivel de restaurantes. Él mismo tiene ya hoy en día tres restaurantes en Asunción, y además vende a otros restaurantes. Y es un producto que cada vez tiene más demanda y muy poca oferta todavía en el país. Y hablemos un poquito ahora de la parte genética de la raza guayu. ¿La raza guayu se puede introducir, digamos, al Paraguay cruzando con otras razas, o se tendría que traer puro? Bueno, la idea es producir cruzas, aprovechar la muy buena genética que tiene el Paraguay, a nivel de varias razas, de Brahmans, hasta Gertrudis, por nombrar algunas, Brangus, y cruzar con una línea de sangre guayu. En el guayu, como te decía, hay dos variedades básicamente diferentes, el colorado y el negro. El colorado, nosotros entendemos, y por la experiencia internacional, que está más adaptado al calor, tiene una conformación muscular mejor que el negro, y por ese motivo, desde Uruguay introdujimos la variedad colorado en Paraguay. También se le conoce como Akauchi, en términos japonés, que significa el guayu colorado. Podríamos haber traído el guayu negro también, pero creímos más pertinente la variedad colorado. De hecho, ya hay experiencias acá en el país, acá a nivel del Chaco, de las colonias, con la raza que han sido exitosas, y bueno, queremos seguir en ese camino, apoyando a los productores con la meta de llegar a un producto terminado de muy alta calidad. Ya que estamos hablando de genética, ¿a qué razas se adapta mejor para cruzar la raza guayo? ¿Hay una raza específica que se adapta mejor o se puede adaptar a cualquier raza? Esto vamos a hablar después de la pausa. Ya que estábamos hablando de la genética del guayu, te quiero preguntar, ¿cuáles son las características de la genética de esta raza? Bueno, es una pregunta interesante porque cuando hablamos de guayu, es una raza que en sí tiene varias líneas de sangre en sus composiciones genéticas. Entonces, para abreviar un poco, tenemos el guayu negro, como decíamos, y el guayu colorado. Dentro del guayu negro, a su vez, hay tres líneas, que son las más conocidas, Shimane, Totori y Tajima. Cada una de esas líneas representan una característica en especial. Por ejemplo, en el caso del Tajima, es una línea de muy alto marbling, además alto marbling, pero tiene menores velocidades de crecimiento del animal. Mientras que las otras dos líneas son líneas más equilibradas, con mejores potenciales de crecimiento, manteniendo un muy buen nivel de marbling. Eso por un lado. Después, el guayu colorado es un animal que conserva la característica de marbling, pero entonces tiene una conformación muscular mucho más desarrollada y más parecida a las razas tradicionales que estamos acostumbrados a producir. De acuerdo a esas características, uno tiene que pensar en qué sistema de producción la va a aplicar, a qué mercado está apuntando, y de ahí elegir la característica o la línea de sangre guayu que va a utilizar. Y me estabas hablando de algunas razas específicas que son adaptadas para el cruce con el guayu. ¿Por qué hay unas ciertas razas y no todas las razas? Bueno, es una muy buena pregunta la que me haces. Y eso tiene una explicación. Básicamente, ¿qué es lo que queremos potenciar en la cruza? El marbling. Para eso tenemos que recurrir a razas que ya de por sí tengan alguna potencialidad de marbling. Cuando hablamos de eso, hablamos de, por ejemplo, las razas maternas, como Angus, como Jorton. Esas dos razas, Angus y Jorton, generaron la raza Brangus, por ejemplo, y Santa Gertrudis. Por lo tanto, cualquiera de las dos tienen capacidad de marbling. Ya de por sí tienen capacidad de marbling. La raza Brahman también es una raza que tiene cierta habilidad como para desarrollar un marbling. Entonces, cuando nosotros, si tenemos para elegir, esas son las razas de preferencia para cruzar con el guayu. Lo cual no quiere decir que si agarramos otras razas, como podría ser Nelore, podría ser Montana, podría ser cualquier otra raza, inclusive Holando, la raza Holando es muy utilizada en cruzamientos con guayu, en Australia, por ejemplo, dan una característica de marbling también. Dan cierta calidad de carne, pero no el potencial que nos dan las razas que mencionábamos al principio. Claro. ¿Y hay experiencias de aplicaciones de genética acá en los animales en el Chaco? Sí, hay unas cuantas experiencias con guayu negro, fundamentalmente en el sur. Yshiru Hayashi, por ejemplo, ha desarrollado hace muchos años unas cruzas con Brangus. Y después acá, a nivel más del Chaco, Chaco Central, hay experiencias de cruzamientos con guayu colorado. A nivel de las colonias, varios colonos menonitas han cruzado con la raza guayu colorado, específicamente con Santa Gertrudis y también con Brahma. Inclusive hay un productor en la región oriental, también en la zona de Friesland, que ha cruzado mucho con Brahma y está muy contento, muy satisfecho con el tipo de cruzamiento. Otra característica que me había olvidado de mencionar es la facilidad de parto. El guayo tiene una característica que es que el ternero nace muy chico, después se desarrolla exponencialmente, pero mucha gente incluso lo prefiere a la hora de cruzar, hacer el primer cruzamiento con vaquillas de primera gestación para garantizar un poco la facilidad de parto. Ya que estamos hablando de la producción del parto y de toda la reproducción del animal, ¿cómo se comporta el animal madre de esta raza? Bueno, el guayo a nivel de producción, a nivel de campo, es un animal que se comporta como cualquier otro animal, con una diferencia a favor que se vio mucho en Australia, que es la gran rusticidad que tiene. Es un animal que en condiciones de seca prolongada, por la misma razón que tiene esa habilidad de marmoleado, o sea, grasa intramuscular, esa grasa intramuscular la utiliza en condiciones de estrés alimenticio, una seca por ejemplo. Y eso se comprobó en Australia, cuando uno maneja un rodeo de diferentes tipos de genética, en Australia se comprobó que las cruzas guayú son más resistentes al calor por ese motivo. Tienen como si fuera un turbo en su metabolismo, que es esa grasa intramuscular que les permite una capacidad de sobrevivencia mayor. Incluso es una raza más longeva del promedio. ¿Y cómo se adaptaría? O sea, estaba hablando del calor, entonces podríamos decir que acá en el Chaco, donde tenemos temperaturas extremas, esa raza se adaptaría excelentemente. Sin ningún tipo de problema, ya hay experiencias incluso en la zona de Queensland, en Australia, donde hay temperaturas del orden de los 45 o 48 grados. También en Brasil, en la zona de Tocantins, hay experiencias también, siempre hablando de guayú colorado, que es la raza que nosotros entendemos que es para climas realmente tropicales o subtropicales. O sea que incluso acá en Paraguay mismo ya hay experiencias, como hablábamos, de cruzas con guayú colorado y han funcionado perfectamente. En Colombia también, en Texas, en Estados Unidos, es muy popular el guayú colorado en Texas. El Akaguchi, o Red Guayú, que le dicen el término en inglés. O sea que eso ya está más que comprobado, que la variedad colorada del guayú es la variedad de elección para cruzamientos con guayú. Ignacio, tenemos que irnos a un breve corte comercial, pero después de la pausa vamos a hablar más de la raza guayú. ¿Te parece si vamos a una pausa? Cómo no. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Ahora, hábleme acerca de la experiencia que tuvo como jurado en la Expo Interestello en Brasil. Bueno, la verdad que fue una experiencia, primero un honor, ser convocada por una exposición de ese tamaño, de esa importancia, la principal exposición en Brasil y seguramente la de mayor cantidad de animales en la región. Y la verdad que, bueno, ahí pude comprobar el nivel de calidad que tienen los animales en Brasil. Un país que fue pionero en Sudamérica en la introducción del guayú a través de un grupo japonés, el grupo Yakult. Que de ese mismo grupo fue el que vino Hayashi también a Paraguay a introducir la raza. Bueno, pude apreciar la variedad negra y la variedad colorada del guayú. Y inclusive el gran campeón terminó siendo un toro colorado, que realmente era impatible. No había forma. Uno cuando lo veía la primera vez en la pista, ya uno se daba cuenta que era muy difícil que alguien pudiera ganarle a ese toro. Y de hecho, bueno, se fue quedando hasta que cuando le tocó competir con un par, un toro negro, no había forma de que no ganara. Porque inclusive hay una característica del guayú interesante, que es que uno por el pelo, por la suavidad del pelo, por la textura del pelo, puede saber si ese animal tiene capacidad, cierta capacidad de marbling. Eso sumado a otras características fenotípicas del animal, uno puede predecir, y esto lo saben los japoneses bien y de ellos aprendí, que puede tener la habilidad de marbling sin necesidad de hacer de repente un área de ojo de bife o un escaneado para ver su marbling. Y bueno, cuando me tocó decidir por el macho, ese animal tenía todas esas características sobresalientes. Y finalmente terminó como gran campeón. Y a nivel de hembras, una fila muy pareja, muy pareja, muy difícil de solucionar la mejor. Las últimas tres o cuatro, prácticamente uno tenía que tirar una moneda a ver cuál salía, porque realmente era muy difícil de elegir. Un nivel espectacular. ¿Y qué experiencias tiene usted con la asociación de la raza guayú en Uruguay? Bueno, la asociación de criadores de guayú de Uruguay se fundó en el año 2008. Estamos ya con 11 años que lleva la sociedad. Y realmente empezó con... éramos tres productores, tres criadores de la raza. Hoy ya hay más de 10 cabañas fuertes, incluso varias de ellas con emprendimientos comerciales a nivel de exportación de carne. O sea que lo que ha sucedido en Uruguay es que nosotros fuimos un poco los pioneros en ese sentido, pero después se fueron sumando otras empresas en las cuales arrancan de la genética, pero terminan en la exportación de carne de ese producto de muy alto valor. Ahora bien, vamos a hablar de lo que realmente le importa al productor, que son los números, las finanzas. Hablemos de la economía de esta raza. Me habías dicho que es una raza con marlin que le alza mucho el precio, pero ¿qué tanto afecta esto a la economía? Bueno, mira, yo te puedo comentar la experiencia que tenemos en Uruguay para empezar. Nosotros, desde el inicio, es una raza que por sus características a veces es un poco difícil que el productor la adopte solamente visualmente, porque no la adopta porque es lindo el animal, porque realmente no es lindo, no es su característica ser lindo para un productor ganadero tradicional. Lo que sí le llama la atención al productor es el negocio. Entonces, nosotros en Uruguay desarrollamos un programa de producción en el cual brindamos al productor la genética a un precio subsidiado bajo un contrato de producción donde ellos nos remiten el ganado, nosotros lo llevamos a fiorífico y exportamos la carne. Ese modelo de negocio ha funcionado en los últimos 15 años en Uruguay. Arrancamos nosotros, como te decía, nuestra empresa, pero después se fueron montando otras empresas, competencia nuestra, pero en algún sentido también colaboramos entre nosotros. Y el productor recibe por lo menos un 20% de sobreprecio, 20% de sobreprecio en sus animales que lleva a frigorífico. Todo ese sobreprecio se justifica por la genética que está usando, pero además porque nosotros hacemos un seguimiento desde que inseminan a esa vaca hasta que se faena el animal, hay un protocolo de producción. Muy bien, ahora hablemos un poco de Paraguay. En este momento hay productores que están interesados en traer la genética guayu. ¿Qué tienen que hacer o cómo pueden hacer para traer esa genética y también qué impacto eso tendría en su economía? Bueno, nosotros estamos trayendo genéticas de hace unos 3-4 años de guayu colorado, como mencionábamos. Tenemos representantes aquí en Paraguay con los cuales trabajamos tanto en Asunción como en Filadelfia. Y se pueden contactar para más información de la raza y para indicarles a quién dirigirse acá en Paraguay, a nuestra web que es guayu.ui, es bien fácil, guayu.ui. Ahí ingresan a nuestra web y tienen todos los contactos nuestros. Paraguay está muy desarrollado, ha desarrollado marcas como el Brango, como el Brasford, como el Braman, como en el Ore, con una altísima calidad de carne. También, por ejemplo, hay experiencias con el famoso Ultra Black, que está desarrollando, por ejemplo, el frigorífico Concepción. Con ellos mismos hemos conversado y hay muy buenas oportunidades para tener un precio diferencial de las cruzas guayu. Entonces, las oportunidades están, la genética está, tenemos todo para aquel que quiera ingresar al programa de producción y nosotros con mucho gusto lo podemos asesorar sin ningún tipo de problema para que pueda llegar a buen puerto con la genética y tener un mejor negocio ganadero. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio, por tu presencia acá en el programa. No sé si tenés algo más que agregar. Simplemente el agradecimiento de siempre, que siempre que venimos a Paraguay, gracias a Dios, hace muchos años ya. Y para nosotros es como estar en nuestra casa. Para mí el Chaco es un lugar espectacular. Los chaqueños son una gente para mí que aprecio muchísimo por la cultura del trabajo, por cómo han desarrollado toda esta zona desde 1928 que llegaron los primeros meronitas hasta el día de hoy. Para mí es un motivo realmente de admiración. Muchísimas gracias. Esto ha sido Chaco Rural y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas con un nuevo programa y muy interesante. Muchas gracias. CENCOPROV, la industria del cuero y derivados, presentó. CENCOPROV, la industria del cuero y derivados, presentó.